Venimos pasando pues unos días un tanto complicados por unas declaraciones del Santo Padre en Singapur donde dijo, entre otras cosas, que todas las religiones nos llevan a Dios. Yo quiero pues recoger aquí unas declaraciones de Monseñor Munilla, un señor pues al que yo admiro muchísimo. Es obispo de Orihuela, Alicante, aquí de España y yo creo que de seguro que lo conoces, seguro, ¿no? Él ha dado pues conferencias por todo el mundo. Yo en mis comienzos, estudiando la fe católica, pues no podía dejar de escucharle pues en Radio María España, ¿no? Donde daba una serie de charlas sobre el catecismo, ¿no? Y a mí me encantaban esas charlas. Pues bien, él va a explicar algo muy importante dentro de la iglesia, que es si fuera de la iglesia hay salvación o no. Hay salvación en Buda, hay salvación en Mahoma, en Krishna, en cualquier deidad pagana. Vamos a oírle y después pues vamos a comentar lo que sea preciso. Vamos allá. Los primeros siglos de la iglesia, los padres formularon una expresión que se decía así, extra eclesia nula salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Todo lo que hay de salvación en este mundo ha venido de Jesucristo. No hay más que un salvador, porque es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para redimir al mundo. Imaginémonos un musulmán que se salva. Después de esta vida conocerá que el que le ha salvado ha sido Jesucristo. Mahoma no ha sido su salvador. Si pongamos un budista, quien se ha llegado a Nirvana y que ha llegado a un estado de plenitud, cuando llegue la otra vida conocerá, aunque aquí no haya conocido a Jesucristo, que su salvador ha sido Jesucristo. Solamente de Cristo viene la salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Discuso Jesucristo salva a los que le conocen y a los que no le conocen. No hay otra fuente de salvación, que es Jesucristo. Y por lo tanto, si Jesucristo es la fuente de la salvación, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es el vehículo de esa salvación. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de la Iglesia. Pues yo creo que ha quedado meridianamente claro, ¿verdad? No hay salvación fuera de Jesucristo y no hay salvación fuera del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No hay salvación en Mahoma, no hay salvación en Buda, en ningún otro. Hace un tiempo, pues, conversando con un sacerdote, pues, especialista en temas escatológicos, ¿no? Un tema que a mí también me apasiona. Llegó a soltar una frase que yo más tarde pedí que me la aclarara, ¿no? Que él decía que todas esas personas que nacían fuera de la Iglesia, pues, después de la muerte, iban a ser evangelizados. Yo me quedé un poco así, ¿no? Un poco loco. Un poco loco porque yo no entendí realmente lo que quiso decir con eso. Entonces yo le pregunté, ¿no? No pude dejar la ocasión. Digo, padre, ¿por qué dice usted que un musulmán, no sé, un budista, un hindú o cualquier otro, después de morir va a ser evangelizado? Y tiene cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica. Estas personas, pues, pueden ser salvadas por la ley natural de Dios, ¿no? Los que sin culpa, ¿no? Pues, no han conocido a Dios, pues, el Señor tiene misericordia de ellos. Eso lo refleja el catecismo de la Iglesia. La Iglesia no condena a nadie de antemano. Pero me llamó la atención esa declaración, ¿no? Y es que me dijo que después de la muerte, claro, pues, cuando te enfrentes a tu juicio, un maometano, un musulmán, va a dar cuenta que el que lo juzga no es Mahoma, es Jesús. El budista, de igual manera, el hindú, de igual manera, el judío, de igual manera, el ateo, de la misma manera, se va a encontrar delante de Jesús. Por tanto, va a tener ese encuentro con el Señor, va a saber que Jesús es Dios y es también de aquel de cual mana su propia salvación. Es de Jesús el que viene la misericordia, del que viene el perdón. Y tendrá que reconocer a Jesús. Y se dará cuenta de todo lo que ha perdido en este mundo por no haber sido cristiano y no haber conocido y adorado ya desde esta vida, pues, a Jesús. Y eso es fantástico. Fantástico. Quiero oír de nuevo las declaraciones de Monseñor Munilla para ir refrescando lo que él ha ido diciendo. Los primeros siglos de la Iglesia, los padres formularon una expresión que se decía así, extraeclesia nula salvos. Para los santos padres no había duda. Si no eres católico, si no crees en todo el depósito de la fe, pues, no te salvabas. Si eres de aquellos, y eso lo podemos ver incluso en las cartas de San Ignacio, de los que perviertes a las familias y tratas de sacar a esas familias de la vida cristiana, te condenas. Los primeros cristianos así lo creían. Entendían que la Iglesia, como bien dice Monseñor Munilla, es el vehículo necesario para poder salvarte. Ese arca de Noé, figura de la Iglesia, solo se salvaron, ¿quién? Quienes estaban en el interior de esa barca y fueron los que obedecieron a Dios y estuvieron en el interior de esa embarcación. ¿Cierto o no es cierto? Pues, lógicamente, los que están dentro de la Iglesia, pues, también se salvarán. De la Iglesia no hay salvación. Todo lo que hay de salvación en este mundo ha venido de Jesucristo. No hay más que un salvador, porque es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para redimir al mundo. Imaginémonos... Jesús es Dios. Y como dicen Filipenses, ¿se despojó de su condición divina? No que dejó de ser Dios, sino que se despojó. Él no tenía que por qué venir al mundo, ¿verdad? Y morir por ti y por mí. Pero así lo quiso. Y obedeció al Padre. Y quiso morir. Y no con cualquier muerte. Con la muerte más ignominiosa. Muerte de cruz. Yo no conozco ningún otro Dios o dioses que hayan querido venir al mundo a dar su vida por ti y por mí. En primer lugar, porque esos dioses no existen. Y en el caso de adorar a cierta persona, no digo que el musulmán adora a Mahoma, porque no sería cierto, no sería correcto de mi parte, sería una calumnia. Pero así lo tienen como un gran profeta. Y hablar mal de él, pues, te puede acarrear ciertos problemas con ellos. Pero Mahoma no ha hecho nada. Me refiero que no salvó al pueblo musulmán, ni a nadie de nosotros. Por tanto, la salvación, ¿de quién viene? Solamente viene de Jesús. Jesús que es Dios y que quiso entregarse para y por nosotros. Un musulmán es que se salva. Después de esta vida conocerá que el que le ha salvado ha sido Jesucristo. Mahoma no ha sido su salvador. Si pongamos un budista, piensa que ha llegado a Nirvana y que ha llegado a un estado de plenitud. Cuando llegue a la otra vida, conocerá, aunque aquí no haya conocido a Jesucristo, que su salvador ha sido Jesucristo. Solamente de Cristo viene la salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. El discurso Jesucristo salva a los que le conocen y a los que no le conocen. No hay otra fuente de salvación, que es Jesucristo. Y por lo tanto, si Jesucristo es la fuente de la salvación, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es el vehículo de esa salvación. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de la Iglesia. Jesús es nuestra fuente de salvación. Me quedo con esa frase. Me quedo con esa frase. No hay más. ¿O eres cristiano? ¿O bebes de esa fuente que emana salvación, que es Jesús? ¿O no te salvas? No hay otro nombre dado a los hombres sobre el cielo en el que tú y yo podamos ser salvos. ¿Quién nos va a salvar? Vishnu, Parvati, Krishna, Mahoma, Buda, Bravagan, Devi, Deva, que son dioses hindúes. ¿Quién de ellos? Si a mí alguien me dice, no, es que sí puedo encontrar a Dios en el hinduismo. Sí, ¿cuál? Puedes encontrar un Dios. Sí, ¿cuál? Uno falso. ¿Acaso tu vida vale tan poco? ¿Acaso para ti la salvación es algo menor? Señor, los apóstoles, los mártires, morían, ¿por qué? Porque no querían adorar a otros dioses. ¿A quién decían adorar? A Jesús. Y morían. Tenéis que adorar al César y reconocer al César como vuestro Dios. Es más, el César era una especie de semidios en el Imperio Romano. Nadie podría contradecir al Todopoderoso César. Y si tú eras cristiano y te captaban, te metían en la cárcel y te querían obligar, pues, a adorar a dioses paganos y tú decías que no, ¿qué pasaba? Te echaban a las fieras, a los leones. Mientras el pueblo romano disfrutaba como te, como esos leones, pues, te devoraban. Entonces, ¿va a ser lo mismo adorar a Jesús que adorar a un falso dios? Cualquier religión nos lleva a Dios, como dijo alguien por ahí. El satanismo es una religión reconocida, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Entonces, siguiendo esa idea, yo puedo adorar a Satanás. Porque es un camino también para llevar a Dios. Ahora pregunto, ¿sería correcto que lo hiciera? No. Yo entiendo que hay muchas personas por ahí que intentan darle la vuelta a lo que dijo el Papa, que si no dijo esto, que quiso decir lo otro. Lo dicho, dicho está. Y ese dicho popular de que por la boca muere el pez, pues, tenemos que admitirlo. Se equivocó, metió la pata y no deja de ser Papa por eso. Y que nadie se lleve a engaño es que José Manuel está criticando al Papa. José Manuel es un antipapa. José Manuel es un protestante. No, no te equivoques. Entonces, hacemos un flaco favor cuando el Papa guerra y tú le aplaudes. Bien. Es más, el Código del Derecho Canónico, en el canon número 212, recoge que yo como cristiano, el Código del Derecho Canónico son las leyes que rige la Iglesia. Y a mí las leyes que rige la Iglesia, a mí me permite detener mi opinión y mostrar mis inquietudes a los pastores de nuestra Iglesia. Y, por tanto, yo ejerzo mi derecho. ¿Por qué? Porque me duele la Iglesia. Me duele que el Papa se equivoque. Me duele que seamos el asme reír por esos patinazos. ¿Por qué? Porque me siento responsable de la Iglesia. Porque amo al Papa. Pero hay cosas, hay cosas que no son correctas. Y lo que no es correcto, pues, hay que decirlo. Y no va a caer bien lo que uno diga siempre. Uno no es una monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Estoy recibiendo mensajes de todo tipo. De católicos, de protestantes. Pero a mí eso no me importa. Porque ni un halago me va a hacer sentir más de lo que soy, porque yo soy lo que soy, simplemente. Una persona sencilla. Ni un insulto me va a hacer sentir menos de lo que también soy. Así de sencillo. Pero no todas las religiones llevan a Dios. O podemos reformular eso, ¿no? Todas las religiones te llevan a qué Dios? ¿Seguir diferentes religiones? ¿A qué Dios te lleva? ¿Al Dios verdadero? ¿Al Dios que se ha revelado en la Sagrada Escritura? ¿Y ha tenido su culminación en Cristo Jesús? ¿O a qué Dios te refieres? No hay salvación fuera de la iglesia y tampoco fuera de Jesús, fuente de nuestra salvación, como dice Monseñor Munilla. Yo tengo que decir una cosa, y no quiero que nadie se me enfade, pero tenemos que reconocer una cosa de nuestros hermanos evangélicos y protestantes. Sabemos que están equivocados, están muy errados, muy perdidos, muy alejados a veces de la fe, ¿verdad? Pero tienen algo que admiro, que no admiten dudar de Jesús. No admiten dudar de Jesús. Y te lo dicen a la cara. Incluso a ti y a mí, que estamos en la religión verdadera, en la religión cristiana, en la iglesia fundada por Cristo. No hay más salvador que Jesús, solo Cristo salva. Aunque eso es una enseñanza católica, a ti y a mí se nos olvidó. Se nos olvidó, sí. Y a veces tiene que venir un protestante a recordártelo a ti y a mí. Solo Cristo salva. Pues, recemos muchísimo por el Papa Francisco. Roguemos por su ministerio petrino. Larga vida al Papa, por supuesto que sí. Y pedirle al Señor, pues, que lo guíe, que le dé salud y, sobre todo, lucidez en esos momentos en los cuales todos los ojos del mundo, pues, están enfocados en el Santo Padre. Dios te guarde. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.